Alrededor de Barrington House, el laberinto de las calles que se extienden más allá de Nightbridge Road, tiende a permanecer en calma. Al oír el ruido, Seth se detuvo y se quedó mirando la puerta delantera del apartamento 16, como si pudiera ver a través de la teca revestida de una pátina dorada. Pero no era capaz de explicar la razón con claridad. Puede que fuese demasiado oscura. Puede que las luces no estuviesen bien colocadas. Hasta que Seth casi pudo oír lo que decía la recién llegada. Tenció.